Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. La propuesta de Jóvenes LGBT es una propuesta que es súper interesante, de los pocos grupos que está atendiendo a Jóvenes LGBT aquí en la Ciudad de México y en México, entonces los invitamos a que se queden aquí en Código Diverso de Código DF, por supuesto la sección de Eric King con la música, recomendaciones y más para que nos escuchen este lunes a las 9 de la noche aquí en Código DF.